Ay, Chelo. ¿No vas a ir a trabajar? No, Talita. Está lloviendo muy fuerte. Ay, la verdad que bueno, ¿eh? Ojalá que Lina tampoco se tarde. Pero seguro va a llegar noche. Con esta lluvia el tráfico se pone más pesado. Ay, Chelo, me da mucho miedo. No, 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 tranquila, no pasa nada. ¿Cómo fue? Pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verte. Qué bonita estás. Gracias. ¿Vas a salir? Sí, voy con Elena a su trabajo. ¿Y tú? No, no, yo no. Yo voy a ver una chamba. Ahora que estoy de vacaciones, quiero trabajar para tener mi lanita. Ah. Oye, ¿sabes qué soñé? ¿Qué? Déjame pasar. Déjame pasar. Estamos jugando. Mentirosa. Este escuincle que cada día se pone peor. Juanito, Simona, por favor, déjeme a solas comer. Parece mentira, Juanito. ¿Cómo, cómo te comportas de esa forma? ¿De nada vale lo que te he enseñado? Traje a mi hermana Talita para que te conociera. Vete. No te quiero. También me regañas. También eres mala conmigo. Váyanse de aquí. Váyanse tú y tu hermana. Quitate. Pues es que... Sí. La pobrecita está nerviosa. La asustó Juanito con su berrinche. A ese niño hay que tratarlo con pinza. Sinceramente no comprendo lo que le pasó. Quizá fue porque lo regañé delante de Talita. Es la única explicación a su reacción. No, Elena, pero es que la verdad yo no sabía que él era así. Si hubiera sabido, ni vengo contigo, la verdad. Quédate un momento aquí con Rufina. Ahora voy. Te voy a dar un pastel que te vas a chupar los dedos. Solo un poco me ha quedado cuando lo mortifican. Pero es que nadie le hizo nada. A lo mejor Simona lo estuvo molestando. Aunque así fuera. Él no tenía por qué ser tan grosero con nosotras. Pues eso sí. Mi hermana es bien buena. ¿Por qué ese niño la va a tratar mal? Yo a ella nunca le he contestado feo. Es que tú eres una muchachita bien educada. Y él no ha tenido a quien le enseñe buenos modales. Yo pensé que él era travieso, pero no así. Elena no debe de quedarse aquí.